Tienes el don para reconocer cada color del horizonte en donde ses Tienes el don para poder llevar tu realidad a lo más alto Se da la cordial bienvenida en este recinto a Mauri Vergara Zatarani Presidenta y Director General del Grupo Milán Chivas Aplausos Jorge Carlos Vergara Madrigal Fue siempre una persona productiva y proactiva Con permanente deseo de trascender y de ayudar a procurar un mejor entorno para él y quienes lo rodearon Emprendedor de múltiples y tan diversos oficios, trabajos y negocios Emigró a Estados Unidos en busca de mejorar su calidad de vida Y trabajó para una empresa de suplementos alimenticios De la que fue el mejor vendedor con apenas 31 años de edad Su visión de compartir salud lo llevó a crear su propia compañía de multivitamínicos Y en 1989 fundó Omnitrition en Estados Unidos con un solo producto Poco después regresó a México y la empresa reportó un importante crecimiento En el 2000 Omnitrition se convirtió en OmniLife Que hasta hoy es una de las 200 corporaciones líderes en México Gracias al compromiso y la perseverancia de Jorge Vergara para promover estilos de vida saludables Hecho que logró compartir con miles de personas en nuestro país, Estados Unidos, Centro y Sudamérica Uno de sus grandes anhelos cumplidos fue adquirir a Chivas en 2002 Y con ello revolucionó muchos de los esquemas tradicionales del fútbol nacional Con él al mando, el rebaño sagrado ganó dos ligas, dos copas, una supercopa MX Una liga de campeones de CONCACAF, una interliga, una liga MX femenil Además de subcampeonatos de Liga, Copa, CONCACAF y de la Copa Libertadores Su visión lo llevó a incursionar en la MLS de Estados Unidos Cuando estableció Chivas USA Además de ampliar sus horizontes hacia Centroamérica al adquirir al Zapriza de Costa Rica Parte de su gran legado es haber construido en 2010 el Estadio Akron El más moderno y funcional de nuestro país Un escenario majestuoso a la altura de la grandeza del club Seis años después, Jorge Vergara volvió a marcar la pauta con la creación de Chivas TV Plataforma digital que rompió los paradigmas de la transmisión del fútbol en México Su aporte y ayuda hacia los sectores más vulnerables de la sociedad Fueron siempre constantes mediante la fundación Jorge Vergara Además de que desde hace más de 20 años impulsó Educare, la escuela para el éxito Basada en su visión de formar hombres y mujeres Con un profundo sentido de responsabilidad y solidaridad social Para plantar en las futuras generaciones el deseo de luchar por sus ideales Y trabajar para cumplir sueños y no solo para ganar una quincena Jorge Vergara dejó de existir en este mundo terrenal el 15 de noviembre de 2019 Pero su visión y legado seguirán vivos a través de su ejemplo, liderazgo Y los valores que a través de OmniLife y de Chivas Intentó siempre inculcar en todos sus colaboradores y entorno Para procurar una mejor sociedad, un día sí y el otro también Me he equivocado más de una vez Confundir los deseos, los impulsos, la emoción y hasta la prepotencia Con la sensatez y el conocimiento Esta frase de Jorge Vergara Que esconde una gran inteligencia emocional Bien podría servir de ejemplo a muchos de quienes hoy estamos en este resumen Porque muchas veces, en el ánimo de hacer el bien De construir lo mejor para Jalisco Solemos confundir lo que personalmente anhelamos Con aquello que es verdaderamente sensato Jorge Vergara fue un hombre de grandes pasiones y grandes arrebatos Los mismos que le impulsaban a emprender grandes tareas Y a construir importantes negocios desde cero Detrás de esa pasión había un hombre estructurado, inteligente y laborioso Siempre, en cualquiera de sus aventuras Sostenía la esperanza del éxito en una gran certeza El trabajo constante y disciplinado, sin descanso Lo llevaría a contar con el mejor entrenador del mundo A ser de Chivas el mejor equipo del planeta A ser de él mismo la mejor versión de él mismo Y aunque no siempre llegaron las mejores guasanas Ni el técnico más prestigioso Ni la mejor fortuna económica del país Siempre tuvo algo que ofrecer para celebrar a quienes le rodeaban y creían en él Un equipo de fútbol que nunca perdió su identidad Un modelo de negocio Donde la prosperidad se comparte El mejor estadio de América Latina Una esperanza de mejor futuro para miles de personas En este sentido, rescato las palabras de su hijo a Mauri Vergara Quien señala que mi padre fue un hombre maravilloso Un hombre de luz Sabiamente decía El miedo no sirve de nada Y con su testimonio diario Se mostró que los miedos sobran A él, a Jorge Vergara Y a toda su familia Nuestra admiración y respeto De parte de esta legislatura Del Congreso del Estado Enhorabuena Para la familia Vergara Que recibe hoy este reconocimiento Muchas gracias por estar aquí Y por supuesto No podía bajarme Y decir Arriba a las chivas Esta presidencia A nombre de este poder legislativo Procede a hacer entrega de un reconocimiento Pues Morten Al empresario jadiciense Jorge Carlos Vergara Madrigal Por haber sido Un actor económico valioso Para la inversión Y la generación de empleos En nuestro Estado de Jalisco Por lo que se le pide A su hijo A Mauri Vergara Satran Pase a esta mesa directiva Para hacer la entrega Correspondiente Señoras y diputadas Señores diputados Invitados especiales Familiares y amigos Muy buenos días Es un gran honor para mí Y mi familia Estar aquí Este día Antes que nada Quiero agradecer al Congreso del Estado Por impulsar decididamente El desarrollo económico De Jalisco A través de las acciones Que realizan En su diario Que hacer De manera especial Quiero agradecerles El reconocimiento Que hoy le hacen A un jalisciense ejemplar Quien se dedicó En cuerpo y alma A mejorar las condiciones De vida De miles de personas Trabajando arduamente Un día sí Y el otro también Poniendo el nombre De Jalisco en alto En 21 países del mundo Donde el grupo Donde el grupo OmniLife Chivas Tiene operaciones Me refiero a mi padre Jorge Carlos Vergara Madrigal Un hombre íntegro Sabio Y con un gran corazón Siempre dispuesto A romper paradigmas Y ayudar al prójimo Que el legado De un hombre Que un jalisciense Empezó vendiendo carnitas Y su historia de vida A convertirse En un gran empresario Jaliciense De gran reconocimiento Y respeto A nivel nacional Y el mundo Continúa inspirando Muchísimos jóvenes A continuar O asemejarse Al emprendedurismo Que él tomó Desde siempre Desde joven Este homenaje Significa mucho Para nosotros Sus familiares Y colaboradores Y nos compromete A trabajar Aún más fuerte Por Jalisco Y continuar Con su gran legado Muchísimas gracias A todos De corazón Gracias Aplausos Muchas gracias Aplausos Y la realidad A lo más alto Puedo vencer Cuálquera velocidad Recuperar Toda mi fuerza Y luchar Y todo esto Es porque está en mí Yo tengo el honor, OmniLive